Quiero contarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sal. Cualquiera diría que es una historia de amor, y realmente no es. No es eso. Yo iba por la carrera décima en Bogotá, de las 19 hacia el sur. Y en un determinado momento, oí una secuencia de pitos. Pitó un bus, pitó un automóvil, pitó un camión, lo que sea. Y yo repetí la secuencia. Pa, 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 pa. Y eso suena bien. Me sonó bien. Entonces, me fui sumándole cosas. Cuando llegué a la Jiménez, ya estaba hecha cinco centavitos. De pronto, por mis venas, sangre joven y nueva, cupedus de río. Mi abuelo dejó la pendejadita de ochenta y pico de hijos. En esa época no había televisión. Nosotros no fuimos tan prolíficos. Yo tengo tres hermanos en la cuenta, de los cuales sobreviven mis dos hermanas. Y yo nací aquí y me fui a crecer en Bogotá. Me crié en un ambiente que me permitía venir a la vida, a estar en contacto con mi pasado inmediato. En un colegio de secundaria, donde empecé lo que fue mi carrera actoral. Y obviamente el estudio, descuidado totalmente, hasta un día que mi papá me agarró y me dijo cómo eran las cosas en su casa. Por una echada que tuve en ese colegio de Chiquinquirá, una echada injusta. Simplemente yo había acogido fama de ser díscoro. Y por fortuna, el secretario del Colegio San Simón de Ibagué, amigo de mi papá, me abrió espacio para que mi beca nacional fuera a dar al Colegio San Simón de Ibagué. Más adelante, cuando estaba como por el primer año de bachillerato, mamándole gallo a las órdenes de mi papá, yo seguí metiéndome en el tema y empecé en una emisora llamada Radio Estrella. Yo era animador de un programa infantil. Llevaban niños a cantar y los alzaban para que alcanzaran el micrófono. Y me creía, pues, el putis boy del paseo. En la calle 16 con carrera quinta, ahí quedaba, creo que era la voz de los Andes. Y nos inventamos nuestro grupo de teatro radial. Y nos robábamos la hoja central del cuaderno. Y ahí escribíamos con lápiz la radionovela. Y salíamos a presentarla una vez a la semana. Entonces nos parábamos un poco lejos del micrófono. Y estábamos para presentar la radionovela, no sé qué cosa, inventada por nosotros mismos. Eso era importantísimo. Y no decíamos quiénes eran nosotros mismos. Fui a dar a la Universidad Libre a estudiar Derecho. Alcancé a llegar al quinto año y ahí me retiré porque tuve que viajar de urgencia fuera del país. Fui al rebusque en Quito y en Guayaquil. Estaba empezando a nacer en Guayaquil la televisión. Y yo me fui al canal de televisión y le hice creer al alemán, un señor Rosenbaum. Le hice creer que yo era el rey de la televisión en Colombia. ¡Pruébeme! Y me probé y me quedé seis meses de director. La primera labor de director fue tratar de producir imágenes corpóreas. Porque allí todo se hacía disparándole una toma a un objeto inmóvil y que no decía nada. Y salió una imagen que tenía profundidad. Entonces el tipo quedó descrestado con eso. Y yo también todavía. Me fui a dar al Perú. Y en el Perú me vinculé con la producción de radionovelas que se hacían en vivo. Fui actor de radionovelas durante algo más de un año. Mi madre estaba sufriendo mucho por mi ausencia. Entonces en alguna oportunidad mi papá me logró localizar por teléfono. Y me dijo, su mamá está muy enferma por culpa suya. Y o se viene o dejó de ser mi hijo. Entonces empecé a hacer vueltas y conseguí el pasaje y me regresé a Colombia. Una vez me enamoré de una preciosa morena. Me enamoré de tanto modo. La hice mi compañera. Compañera dice todo. Porque de alguna manera. Es madre, amante y esposa. Era una negrita muy atractiva. Muy simpática. Muy atenta. Me sirvió en bandeja de plata. Y nos enamoramos. En Medellín. Yo soy de Medellín. Él llegó a hacer un trabajo en Sonolux. La marca de las estrellas. Él trabajaba en Philips. Llegó preciso un día a mi oficina. Yo salí a atenderlo. Señor que se le ofrece. Y creo que fue a primera vista. Porque al otro día me llamó. Me siguió llamando casi todos los días. Así duramos como cinco meses. Y a los cinco meses me propuso matrimonio. Y nos casamos. En Medellín. Le dije a mi mamá. Yo lo noto raro a usted. Le dije lo que pasa es que me voy a casar. ¿Usted se va a casar? Le dije sí, tengo novia. ¿Y seguro usted? Le dije tan seguro estoy de que estoy realmente enamorado. Que con tantos meses que llevamos ya. No se lo he pedido. Y yo se me está preguntando pasito que qué le digo. Todo siempre que todo debe estar. Y me emociono. Pues no pensé. Cuando me iba a casar si iba a llegar a los 50 años. Con una cosa súper extraña. Pero absolutamente cierta. Vamos a cumplir 50 años. No hemos tenido la primera pequeña pelea. Siempre han sido peleas de puñalada para arriba. Nunca hemos tenido un disgusto que nos haga dormir en la pieza de los niños. Cosa que suele suceder en algunos matrimonios. Nunca le conocí que tuviera por ahí alguna noviecita. Ya las tengo que presentar. Las que son de un hijo. Dios mío una vejez feliz. Estamos envejeciendo juntos. Felices. Muy contentos con estos nietos que tenemos los hijos. Fue muy lindo cuando hizo Don Chinche. Y en este momento todavía la gente como lo quiere. El aprecio que le tiene la gente. Donde estemos. Donde estemos la gente se para decirle. Gracias a mi también. Señora muchas gracias también. Los días tan maravillosos que pasamos en esa época. Toda la gente lo sigue queriendo mucho. Además el reconocimiento nacional. No solo del actor que fui. Y el triunfador con el personaje. Sino del ser humano. Que siempre hubo detrás de ese trabajo. Nacíamos petaqueando la dieta no me ha hecho. Pero que le hace. Pongamos a jugar con el estómago. Y era lo que le va a pasar hoyoña. Ahorita del viaje. Yo si quedé como para echarme una siesta. En una hamaca debajo de un árbol de mamoncillo. Pero claro que no se caiga el mamoncillo. Hay quien pudiera. Yo gerenciaba. Y dirigía. Una estación de radio. Se llamaba Radio Capital. Y en un determinado momento. Se me presentó un inconveniente. Delicado. Y es que se fue. El locutor. Que hacía la madrugada en la emisora. Entonces. Me tocó a mí. Asumir el papel de ese locutor. Pero para no hacer lo mismo. Monótono que él hacía. Decidí. Incorporarle a mi trabajo. El acento. Del personaje de Don Chinchi. Que había nacido. Como producto del. Del contacto permanente. Con compañeros de la oficina. La emisora. Pertenecía a Poncho. Y ahí estaba toda la gente. De ambas empresas. Y yo. Siempre fui. Inquieto. Un poco mamagallista. Entonces me decían. No sea Chinchi. No joda. Y me quedé. Me quedé Don Chinchi. Y utilicé ese nombre. Para. Para ser ese personaje. En la serie de Yo y Tú. Que me llamó Alicia del Carmen. Lo hice. Pegó. Y más adelante. Venimos. A utilizarlo. Para hacer la propia. En la propia serie de Don Chinchi. De todas maneras. Esa mamadera de gallo. Tenía base. En la imitación que yo hacía. De los tipos populares. Y eso fue lo que le dio. Fuerza al personaje. Y Fernando Gómez Agudelo. El presidente de RT. Dijo. Ese personaje. Tiene todas las características. Para ser un éxito. Como personaje. Y fue el que dio la orden. Pepe. Y llamamos. A un. Libretista. Para que asumiera. La responsabilidad. Escribirlo. Y Fernando Gómez dijo. El libretista preciso. Para esto. Es Pepe Sánchez. Pepe cuando se presentó. A llevarnos la muestra. Llevaba. Libretos para cinco programas. Para mostrar. La secuencia. Tanto así que siempre. Nosotros pensamos. En que Pepe. Se inventaba la historia. Que hacía la secuencia. Y los diálogos. Se los dictaba. En el subconsciente. Se los dictaba. El mismo personaje. La gente colombiana. Se sentía. Representada. Cuando es. Enfrentarse al público. Habitual. Y compartir con el público. Sus inquietudes. Sus necesidades. Sus fracasos. Sus éxitos. En una palabra. Su vida. El éxito está garantizado. La vestimenta de Don Chinche. Fue algo muy característico. Y con un sentido específico. Para mí. Vestir a Don Chinche. Como siempre lo vestimos. No era. Ensayando cosas. Para que la gente se riera. Sino para que respondiera algo. Siempre. Se utilizó. Como muestra. De su elegancia. Porque para Don Chinche. Él era el tipo más elegante de este país. Tanto que hasta para pegar ladrillo. Siempre. Lo hacía con corbata. Se acabó. Oportunamente. Es preferible. Que yo me encuentre en la calle. Con alguien que me diga. Hay lástima que se acabó ese programa. Tan lindo. Y no que diga. Que berracos tan mamones. Otra vez el tal Don Chinche. Entonces nosotros siempre. Conservamos. Hasta hoy. Treinta años después. Conservamos. Intacta la memoria. Del personaje. Del personaje. Entre la gente. Hoy. De vuelta. De todos los caminos. Por las espaldas. Cuando yo me muera. Y el día esté lejano. Lo que yo quisiera. Que hicieran con mi traje. Especialmente con el sombre. Es que le peguen una lavadita. Y mi mirar no tiene. Ya ni fuerza. Ni brillo. Ni poder ser. Whisky. Sexo.